Preguntarte primero, de una manera didáctica, cuáles son esos consejos, sobre todo teniendo en cuenta la prevención de engaños, de estafas, que también están muy de moda, sobre todo estos días, ¿no? Los días en donde la gente va y mira las ofertas y quiere comprar. Sí, a ver, absolutamente. Te escuchaba recién en la introducción, más allá de amigarse con la tecnología o acercarse, pasó por una obligación. Los números nos muestran que el crecimiento de la cantidad de transacciones de e-commerce trepó a más del 100% respecto a la misma altura del año pasado. El 30% de la gente que está comprando activamente desde una milanesa hasta un curso de capacitación y todo lo que se les ocurra en el medio está iniciada en estos últimos seis meses. Es decir, con anterioridad nunca habían comprado algo por Internet, es el 30%. Las recomendaciones que en general de carácter doméstico podemos acercar tienen que ver con, Jorge Mariano, el escepticismo y entender que hoy el delito tecnológico, el cibercrimen, crece de la misma manera que crece el e-commerce. Es decir, 300% más oportunidades de delito con medios digitales que antes del 20 de marzo y 70% más cantidad de comisión efectiva de delitos, es decir, de fraude, organizado, Mariano, en cuatro frentes. El más general y reconocido seguramente por el público que nos escucha y nos ve, es el home banking, las tarjetas de crédito. En segundo lugar, el e-commerce, todo lo que estamos hablando. En tercer lugar, el teletrabajo, como nos ha dicho un cliente nuestro, Gabriel, el 20 de marzo mandé a más de 1.300 personas a la casa a trabajar sin tener real control de cuáles son las condiciones de seguridad por las cuales se conectan a la empresa. Y el cuarto y no menos importante, la maestra, la mayoría de las horas activas que los chicos pasan en su día, los chicos, decimos, están más conectados que nunca. Entonces, yendo un poco al... Ay, se entrecorta, está justo, muy interesante, porque es todo lo que ha ido cambiando en el año de la pandemia. Las maestras conectadas, los chicos conectados, las familias haciendo la tarea por ahí, el teletrabajo y todo eso posibilitando un contexto de inseguridad que es también informática y que es muy real. A ver, Gabriel, vamos a hacer un último intento. Ahí, a ver, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, lo que decía, a ver, respecto del ciberdelito y de las amenazas en las compras de Internet, las cuatro cosas que tenemos que entender para estar prevenidos tienen que ver con tres situaciones tecnológicas y una que está bajo nuestro dominio, que es el factor humano. Las tres tecnológicas que impactan en la posibilidad de que sean víctimas de un delito de esta naturaleza tienen que ver con el anonimato, la suplantación de identidad y la dificultad de atar, de asociar la cara física con el avatar digital. Entender quién es realmente la persona que está detrás de la pantalla. Esas tres situaciones son cada vez más fáciles y baratas de conseguir y agregado al factor humano que es Servo, Mariano y Jorge durante la cuarentena, que tiene que ver con esto de nos estamos creyendo que todo lo que pasa en la pantalla es verdad. Hay un efecto que nosotros llamamos de alucinación invertida. Una alucinación es algo que vos ves pero que no existe. Lo que está pasando es no estamos viendo lo que pasa a través de la pantalla. Un ejemplo concreto de esto, varios bancos se retiraron hace un par de semanas de redes sociales declarando que no pueden parar la cantidad de fraudes de apropiación de identidad del banco. Es decir, Mariano, vos pones en el Instagram de tu banco, necesito que me arreglen la tarjeta de crédito, por favor, llamé 20 veces. Cuesta 5 minutos hacer copy paste del logo del banco, copiar, pegar, y escribirte, hola Mariano, soy Carlitos, tu asistente virtual. Por favor, completame estos datos, decime tu teléfono, tu usuario, tu password. En la mayoría de las oportunidades, y vuelvo al e-commerce, en donde este engaño se produce, que técnicamente se denomina phishing, el 45% de estas oportunidades tiene que ver con esto, en criollo, suplantar la identidad de otra persona. Entonces, si hoy, Cyber Monday, hoy, mañana y pasado, reciben un WhatsApp, porque también hay otro efecto. Antes era solo un mail, ahora es un mensaje de Instagram, Facebook o un WhatsApp, que te dice, Jorge, tengo una oferta para vos, con la promoción de la zapatilla de las tres tiras, que te gusta, completame de qué color es el caballo de blanco de San Martín, decime cuál es la capital de Córdoba, tu número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no es verdad, es mentira. Lamentablemente, de cada 10 personas que reciben un mensaje de esta naturaleza, cuatro hurgan respecto a las preguntas que se le hacen, y entre dos y medio y tres, completan todos sus datos. Entonces, recomendaciones concretas. Si van a hacer uso de alguna de las 8.000 ofertas del Cyber Monday, entren por las páginas oficiales, no vayan por los carriles de los costados, no elaboren negociaciones y luego cierren en un vivo o en una página de e-commerce de Instagram o de Facebook. La posibilidad de que los estafen es alta. Si alguien les envía un documento, es decir, en vez de que ustedes se conecten, reciben una oferta diciendo, Mariano, tengo esta promo para vos porque vimos que en Facebook comentaste que te interesa comprar tal computadora, revisen si en el attachment o en el documento hay virus o no, el virus podría propiciar, y esto no es fantasía, que se instale en tu máquina y te roben tus datos de usuario, password y tarjeta de crédito o credenciales de acceso al home banking. Si eso ocurre, también revisen la barra de direcciones a donde se están conectando. Si en lugar de decir el 12TB dice JP31, Rusia, signo de admiración, no es el 12TB. Son muy claros, Gabriel. La verdad que hay mucha gente que tiene un montón de dudas. Nosotros somos defensores de la cultura digital de todos esos avances, pero también es nuestra obligación contar lo que está pasando, la inseguridad digital, la ciberseguridad también puesta en juego en estas fechas que son tan importantes. Así que muchísimas gracias.